...manejando el tema de la movilidad, están en las intercesiones semafóricas, están los Pasos Hebra. Para nosotros es una ayuda porque de alguna manera nos permite tener una movilidad más sostenible y más segura, tener una educación vial más efectiva, para lo cual ellos, como Mancomunidad Tunguragua, más nuestros agentes de tránsito e inspectores, estarían haciendo este trabajo. ¿Importante cómo Puerto Vial capacita este tipo de... No, para nosotros es interesante porque de alguna manera es una ayuda de parte a parte. Nosotros capacitamos y ellos también nos ayudan para hacer un trabajo en territorio. Bueno, más allá de 120 aspirantes, firmamos un convenio interinstitucional con el ITSU, para lo cual los compañeros aspirantes de agentes de tránsito de la Mancomunidad Tunguragua, están trabajando en Puerto Viejo, están realizando sus prácticas con todos los agentes de tránsito e inspectores, mediante los conocimientos de nuestros agentes y sapiencias, les va a permitir a ellos hacer un trabajo en territorio de manera efectiva, para buscar una movilidad sostenible en su Mancomunidad. Ellos están realizando un curso de acreditación para después hacer agentes de tránsito, y de alguna manera en la actualidad están haciendo su pasantía aquí en el Cantón Porto Vial. ¿Cuándo será? Un mes, un mes dura la pasantía, a lo mejor vienen después otro curso de otro cantón o de otra provincia, para poder un poquito nosotros como Porto Vial tratar de dar la facilidad para que mientras nuestro conocimiento y sapiencias, para ellos les sirva en este caso activar en su Mancomunidad. Sí, es una Mancomunidad, están algunos cantones de la provincia, y son los primeros agentes de tránsito que van a estar en este caso manejando la movilidad en su cantón. O sea, beneficiados de alguna manera a nosotros porque nos toman en cuenta, como cantón piloto, como cantón es un referente, ahora en 15 días vamos a viajar a Aloja, han reconocido a Porto Viojo como uno de los cantones que han mejorado muchísimo en la movilidad, tenemos una educación vial que se efectiviza cada día más, y para eso nosotros es gratificante y emocionante saber que estamos haciendo las cosas muy bien. ¿Qué pasa en nuestro cantón? ¿Qué se viene ahora después de...? El día viernes vamos a encender la intersección semafórica en las Acacias y 26 de septiembre, con los dirigentes Enrique Zambrano, Chelita, la compañera presidenta del Consejo de Oro Barrial, Doña Gina, eran pedidos este semáforo de varios años, y ahora con esta administración, en este caso liderada por nuestro alcalde Javier Pincai, vamos a intervenir en esta intersección semafórica, también en los próximos días vamos a intervenir en la provincia Picoasá, en la calle Chimborazo, a la entrada, en esa intersección, vamos a colocar una intersección semafórica, ya se hicieron los estudios técnicos y es factible, para que esta provincia a poquito tenga un poco de movilidad sostenible y segura. ¿Se trabaja en conjunto con Porto Viojo cuando hay este tipo de peticiones? Con los dirigentes barriales, con los dirigentes de sectores, con la comunidad, con la sociedad, con la ciudadanía, nosotros tenemos los miércoles donde el alcalde se reúne con toda la ciudadanía de Puerto Viejo, y hay necesidades para la cual mediante nosotros con un estudio técnico, si existe la factibilidad, actuaremos de manera inmediata.